Aquí apareció un tiburón el cual subía y atacaba a los pescadores que pescaban a nylon. Esta agua que está aquí ya está entre salada y dulce, salubre. Entonces, esto hace de que peces que son del mar suban para acá. Entonces la historia que hay aquí es que hace unos 15 años, en este río Boba, apareció un tiburón que atacaba a los pescadores. Lo tumbaba de los botes, le robaba los pescados. Muchas historias hay. Entonces, vamos a conocer aquí, miren como aquí hay personas que están pescando hoy. ¿No tienen miedo ustedes de que pueda aparecer uno y le como un brazo a ustedes un pie? No me voy a descansar aquí. ¿Aquí arriba no? Corremos muchísimo aquí. El príncipe urbano. El príncipe urbano. El príncipe urbano. El príncipe urbano. Mi gente, bienvenidos una vez más a este canal El Príncipe Urbano. En el día de hoy vamos a hacer un reportaje. Ustedes saben que estamos haciendo este contenido de lo que es Visitando Lago, pero en la ocasión de hoy vamos a visitar este río llamado el río Boba, el cual es un río muy interesante porque tiene una historia bastante fuerte sobre un tiburón que apareció en esta zona. Yo le hice una entrevista a un buzo, el cual él me explicaba de que aquí apareció un tiburón el cual subía y atacaba a los pescadores que pescaban a nylon. Vamos a hacer un reportaje bien interesante, así que mantenga la sintonía en este programa. El príncipe urbano. Estamos aquí con Brandy, que nos está acompañando hoy. ¿Cómo te sientes Brandy? Estamos activo. Qué bueno, así que vamos para acá, mi gente. Según lo que se rumora, según lo que se rumora, mi gente, como yo les decía, es que aquí, para que ustedes tengan una idea, ahí está la playa, unos pocos, vamos a decir por 400 metros, se encuentra la playa, entonces ese río que se ve ahí, desemboca en el mar. Entonces, esta agua que está aquí ya está entresalada y dulce. Salubre, creo que se le dice, ¿verdad que sí? Salubre. Entonces, esto hace de que peces que son del mar suban para acá. Entonces, la historia que hay aquí, que hace unos 15 años, en este río Boba, apareció un tiburón que atacaba a los pescadores, lo tumbaba de los botes, les robaba los pescados, muchas historias hay. Entonces, vamos a conocer aquí, miren cómo aquí hay personas que están pescando hoy, vamos a conocer la historia de ellos, del empacado. Vamos a preguntarle a este señor que es de aquí, de esta zona. Este es un río muy interesante, la gente siempre viene de pesca, refrescar la mente, lo cogen de hobby. Entonces, aquí estamos. ¿Cómo se siente, señor? Estoy aquí, tranquilo. ¿Cómo es nombre suyo? Juan. Juan. Ok, Juan, entonces usted lleva qué tiempo pescando aquí? Hoy fue que yo vine. Hoy es su primera vez. Pero, ¿en este lugar o anteriormente usted ha pescado en otro sitio? Yo he pescado en otro sitio así. ¿Otro sitio como cuál? Como Boba, para allá arriba. ¿Puerto es Boba aquí también? Sí. ¿Pero más para allá? No, para allá, para allá, para donde vivamos, patizón. Ok, esa historia que yo le contaba a la gente, de que aquí, yo le hice una entrevista a un buzo, en el cual él me contaba, de que apareció un tiburón en esta zona, que atacaba a los pescadores. Usted ve la zona que está allá. Usted sabe que esa zona ahí, está a la par casi con el agua. Entonces, se dio el caso de que supuestamente ese pescador fue atacado por un tiburón, varios pescadores. Eso hace ya unos 20 años por ahí. ¿Usted llegó a escuchar esa historia del tiburón que subía del mar para acá? No, yo no llegué a oír eso, pues yo casi no venía para acá. ¿Usted no vivía aquí en ese tiempo? No. ¿O no andaba mucho por este lado? No andaba mucho porque yo vivo en la capital. Ok. ¿En qué barrio? Yo me he cogido en San Carlos. ¿En San Carlos? Entonces, ha cogido un tiempo para acá, me ha quedado para acá, porque ya que con esta edad que tenemos. ¿En qué año usted vino para acá ahora? Hace como dos o tres años que yo estoy viajando. Ah, ok. ¿Y cuando estaba esa historia, usted no estaba aquí? No. Ok. Entonces, la historia que hay es esa, de que subió un tiburón de allá y atacaba a la persona. Porque usted sabe que hay gente que pescan en botes. Sí. ¿Me entiende? Y se suben en bote y andan por los medios. Los tiburones lo atacaban, seguro. Lo atacaban, según la historia. ¿No tiene miedo usted de que pueda aparecer uno y le como un brazo a usted un pie? No me va a alcanzar aquí. ¿Aquí arriba no? Corremos muchísimo aquí. ¿Por eso usted se puso aquí? Porque aquí está más seguro. Sí, porque de aquí no me va a alcanzar. Y yo lo veo que brinca, yo voy a brincar para acá atrás también. ¿Cuántas libras de pescado va a agarrar usted hoy? Es pecaíto ese chiquito que agarre allí. ¿Un chiquito nada más? ¿Tenía como media libra? Sí. ¿Están pescando, picando ahí? No, no me han picado más. Haga remedio, déjeme, entonces uno tiene que estar así. Sí, para cuando yo pique usted lo. ¿Lo jala? ¿Lo jalo ahí? Sí. Ok. ¿Cada qué tiempo pican ellos? Ellos no me han picado más, además me picó a que y ya. ¿Cuándo usted lo tiró? ¿Qué tiempo pasó para que le picar? De una vez a los cinco minutos. Que yo me la suelo lo tiré ahí mismo respecto. Y ahora no quieren. No quieren picar. ¿Qué carlada a usted le pone? Estamos poniéndole camarones. ¿Camarones? ¿Pues sale más caro, maestro? ¿Los camarones? ¿Pues? Entonces usted le tira a camarones para agarrar apicadito. ¿Cómo lo vaya? A ver si se pega uno grande porque el camarón que puede faltar. ¿A lo mejor usted hace un locro de camarones? Eh, sí, es bueno hacerlo, pero que hay camarones. ¿A usted no atrapa usted mismo los camarones? No, lo fuimos a comprar ahí a... ¿A la pescadería? Sí, eso. ¿Cuánto gastaron comprando camarones? Bueno, algunos cien pesos tal vez. Ah, ok. ¿Y le da para muy... O sea, que no entero que lo ponen, a pedacitos. A pedacitos, exactamente. ¿Entonces ellos no comen lombrinos? La lombrino la... Al menos yo no he pescado con lombrinos. ¿Estos pescados son delicados aquí? Sí, sí, porque está la boca del mar, aquí casi no. Sí, claro, son pescados de agua salada. El pescado de agua salada a él no le gusta como mucho la lombrino. ¿Entonces usted tiene esposa? No, no tengo esposa, me voto. ¿Oh, y qué pasó ahí? Ah, Dios. Porque yo me puse a enamorar y me dice, dice ella, es una muchachita. Y a ella no le gustó eso. Y ella es cristiana. O sea, de una mujer más joven, para que no eran menores, para que la gente no sepa. Si no, eran que eran más jóvenes. Eran joven, sí, antes de mí. Ok. ¿Entonces ella se puso celosa? Celosa y me tiró toda la ropa para la calle y me fui. ¿Hace qué? 15 años, 15 años tenemos dejado. ¿15 años? Ahí mismo, o sea, que no fue ahora. No, hace tiempo que me votó. ¿Y usted no trató de reconciliarse con ella, de buscarle...? Ella dijo que no, porque lo de ella era el cristianismo, y como yo no me había convertido, me quedé fuera. Y ya estaba viviendo en este mundo así, solo, porque qué vamos a hacer ya a esta edad. Nosotros vamos a ir a una novia. Si nos hallamos en una vía... ¿Qué edad usted tiene? 72 años. ¿70 años? ¿Te parece más joven, maestro? No, tengo 72. ¿Ustedes después conseguí todavía una maja? No, me conseguí una y me batió. ¿Los chapeos? Me batió así. ¿Cuántos te gastó con esa? Mucho. Yo duré cinco años con esa tipo. ¿Le sacó ella cuántas jipetas a usted? ¿Jipetas? Ay, yo tengo cuatro jipetas, ni motores. ¿Cómo era que yo tenía un jillera? ¿Usted dijo que los chapeos, maestro? Bueno, con poca cosa. ¿Cuánto más o menos? En esos cinco años, en esos cinco años, ¿cuánto más o menos usted gastó en ella? Ah, no, gaste. O sea, no lo puedo decir. ¿Cómo medio millón, trescientos mil? ¿Qué medio millón? Yo conozco medio millón. ¿Usted no conoce eso? No, pero que me quitaba a mí mi pay de dos o tres mil pesos, como quiera. ¿Pero cuando usted lo sumas son muchos? Sí, a los años sí, a los cinco años sí. ¿Qué se puede hacer? ¿Usted la dejó a ella o ella lo dejó a mí? ¿Por otro? Sí. Me cambió por otro. A mi madre. Ni el nombre, porque de eso... Sí, sí, no está bien, está bien. Entonces, ¿y ahí para acá usted ha estado solo? Estoy solo, sí. Pero de vez en cuando se roba a su madame, un par de madame de noche. Porque la madame, atención a la gente, oiga, el truco de los tigres. Oiga, yo no le caigo atrás. Oiga, ¿cuál es el truco de los tigres, maestro? Parece un ching, sí. Las madame. Tú sabes que hay dominicanos que no les gusta que lo vean con sus madame. Pero de noche, como ella dice que por el color de piel no se ve mucho, se la llevan de noche. ¿Cuál es la madame? Las mujeres, las haitianas. Ah, no. Las señoras haitianas. Yo nunca he tenido una haitiana. Pero las haitianas dice que son buenas. Yo no las he probado. Dice que tiene un alicapero, una vez. Yo no sé si tenía nada. Usted como que se rió, parece que usted sabe de eso. Sí, yo no sé. De esa mecánica, parece que usted sabe. No, no, yo no la conozco a esa mujer. Ok, mi gente, estamos aquí con el don Juan. ¿Qué se llama usted? Juan. Mándale un saludo a toda la gente de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, toda la gente que está activa con este programa. Saludos para todos. Y aquí estamos en Santo Domingo al servicio de todos. República Dominicana. De todos ustedes en República Dominicana. Ah, sí. Y si aparece una gringa que lo esté vaqueando usted. Una gringa que se quiera casar conmigo, aquí estoy yo solo, libre. ¿Usted está disponible? Sí. Y se va a dejarle un gringo varón. No, porque yo no me gustan los gringos varones. Ya ustedes, ese juego que usted no juega. Ese juego ya yo no lo puedo jugar. ¿En otro tiempo quizá? No, tampoco lo ha gustado nunca. Ah, bueno, bueno. El único juego que yo ha jugado ha sido con las mujeres. Y eso fue Dios que no los dejó. Eso usted nunca se ha dado el caso de que con un hombre los frecas. No, 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 yo no llego ahí. No le llegó a pasar. No, no llego ahí ni pasará nunca por mí. Pero la última vez que usted tuvo con un encaño fue más o menos. ¿Con una qué? No con uno, yo no sé con uno. ¿Con uno qué? No sé con uno. No, yo no estaba con uno, ¿no? ¿Con ninguno? ¿Con mucho? No, no, con ninguno. Lo mío es mi mujer. ¿Su mujer? Sí. Y como tengo a esta edad, ya no me quieren. ¿Qué vamos a hacer? No la vamos a matar. No, eso no obligado. No, eso no obligado. Así es. Estamos activos, mi gente. Estamos así con el reportaje, maestro. Debe para allá. Gracias. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Ok, mi gente. Nos encontramos aquí con Félix, el cual, él me contaba que él pesca de hobby de vez en cuando. Cuéntame un poquito, Félix. Entonces tú, ¿a qué te dedicas exactamente? Que tú vienes aquí y lo haces de hobby. Hobby, yo me dedico a la construcción. ¿Tú eres maestro de construcción o ayudante? No, no, yo trabajo como ayudante. ¿Como ayudante? Sí. Ok, ¿cuántas veces tú has venido aquí a pescar? Varias veces. ¿Cómo te ha ido? En una me ha ido bien, en otra no he agarrado nada y así por el estilo. Más o menos, ¿cuántas libras tú has agarrado las pesas que te fue bien? Bueno, para ser exacto, aquí he venido yo como tres veces. De las tres veces, aquí no pican abundantemente los peces. Y no son peces más ricos. O sea, no pican mucho, hay que esperar. Exactamente, hay que darle su tiempo. Allá en el puente, estaba yo hace unos cuantos meses. Porque no puedo decir que pesco así. ¿Tú vienes a veces? Sí. ¿O más de hobby que tú lo haces? Exacto. Hace unos cuantos meses, agarré uno más o menos, como de ese tamaño. ¿Tenía como ocho o seis libras? Algo así. Pero fue un solo. ¿Cómo se llamaba ese que tu otra padre? Ese se llama... De ese peje blanco. ¿Probalo? Exactamente, un probalo. Mira, yo le conté la historia a la gente, le decía. Yo le hice una entrevista a un buzo, el cual me contaba de que aquí apareció un tiburón. Hay una historia que eso hace ya unos 15 o 20 años para atrás. Que un tiburón le atacaba a los pescadores así como tú. Por ejemplo, los que pescaban en la orilla y los que pescaban también en bote. Tú sabes que hay gente que se mete en los botes para poderse meterme para allá. Exacto, sí. Entonces, llegó a pasar de que supuestamente ese tiburón, para que la gente entienda, estábamos aquí en un río, como dije ahorita, un río que hace contacto con el mar. O sea, desemboca en el mar. Esto es la entrada de Boba aquí. Sí. Entonces, ese tiburón subía para acá, para toda esta zona, y atacaba a los pescadores. ¿Tú llegaste a escuchar algo de esa historia? He llegado a escuchar, sí, llegué a escuchar, pero no he tenido la experiencia de... O sea, ¿a ti no te ha pasado? No, todavía no me ha pasado. Lo que tú has escuchado, ¿qué ha sido más o menos? Yo escuché que había un pescador dentro del agua y, como dijiste, el tiburón que se venía... ¿Cómo que lo atacó? Exactamente, lo atacó. Pero, por suerte, no hubo desastre. O sea, ahí se pudo salvar. Realmente. No te ha dado miedo a ti pescar así, sabiendo tú que puede aparecer otro tiburón, porque me imagino que sí, porque el agua está ligada a la salada con la dulce. Claro. A veces tú, ¿cómo que lo ha pensado? No, no me ha llegado a la mente todavía. ¿Por qué razón? Porque yo me encuentro arriba y el peso es del agua. Ok, ¿verdad? No me imagino que vayas a saltar a lo seco para venir a comerme aquí. A diferencia de aquel lado, que también pescan personas en aquella vera, y queda como más a la par con, tú ves, con la tierra. Aquí está más alto. ¿Y a aquel lado tú no has ido a pescar? No, todavía no. Aparte de este, ¿cómo le dicen a Héctor realmente? ¿Un lago o un río de agua dulce y salada o cómo se le dice? No, esto es un río. ¿Le dicen río normal? ¿Tiene al lado agua? Sí, río Boba. Río Boba. Ok, entonces, ¿tú no has ido a otro lugar a pescar? Sí, he ido. ¿A dónde? Vaquí, le dicen. ¿El río vaquí? Yo lo he escuchado. Sí. ¿Ahí te ha ido bien ahí? Sí, ahí pican abundantemente los peces. ¿Tú pescas siempre con un nylon o has llevado chinchorros? No, como que me agrada más la emoción de sentir el pez. ¿Por esa emoción que dura? ¿Qué dura? Dale a ver si te están picando ahí. ¿Cómo tú sabes cuando te están picando? O sea, ¿jalan de una vez o...? No, no. ¿O lo de aquí no, no...? Algunos hacen esto, ve, mero. Hacen eso. ¿Y otros...? ¿Se lo mueven? Sí, y otros hacen esto. Y se lo llevan. ¿Se lo llevan para allá? Sí. Ahí uno sabe ya cuándo puede clavarlo. A mí me gusta la pesca, realmente. Cuando niño yo pescaba mucho. Pero a mí lo que me gusta es que me piquen de una vez, que yo tire, ¿no? Como aquí, porque aquí tenemos como cinco minutos. Sí. ¿Y no te ha picado ni un mosquito? No, no, no. No te desesperas, tú a veces. No. Tengo la calma, ya estoy acostumbrada. O que ahora un poquito, entonces, del día a día tuyo, tú me contabas que eres, trabaja a construcción, tienes tu familia, tienes tu hijo, tu oposa. No, no, no tengo hijos. Seguro, mira, que ya ve este video, la mujer tuya va a ver este video. Ya, mi hija, mi esposa, ¿no? No tiene todo bien. ¿A qué te dedicas, aparte de esto? ¿Cuál es tu sueño? Porque puede estar la futura, oye, la futura esposa tuya, puede estar ahí. Este es un programa que lo veo. Un saludo para mi gente de los Estados Unidos. Y fácilmente te mandan a buscar ti porque tú eres un muchacho trabajador. Un muchacho, ¿me entiendes? Ya. Joseador. ¿Por qué tú no tienes una pareja? Bueno, como te digo, como dicen, no he hecho mi diligencia. ¿Te has enfocado como mamá en el trabajo? ¿No has encontrado la indicada? Bueno, algo así. Si aparece una que está viendo el programa y quiere conocerte, ¿tú estarías disponible? Una viajera, ¿eh? Una viajera. No, no tiene que ver que sea viajera. ¿Esa ya aquí también? Como quiera que sea. Yo lo que necesito, por lo menos, una compañera. Exactamente. ¿Ya tu número ahí, entonces? ¿Te van a tirar? ¿Se te olvidó el número? Sí. ¿No lo tienes ahí? No, deja el teléfono en casa. ¿Otras redes sociales? ¿Facebook lo tienes? Sí. ¿Da tu nombre? Félix Rodríguez. ¿Félix Rodríguez? Sí. Ok, ahí está. Félix, volviendo al tema, entonces, ¿qué otro pez extraño tú has pescado aquí o te han hecho historia de que han pescado? Porque aquí también pescan mucho lo que es la anguila, pero son pequeñas ya a la orilla de la playa. Sí, a la orilla de la playa. Anguila grande aquí o anguilla grande. ¿No han atrapado por aquí? Que tú tengas conocimiento. No, todavía no. No he oído escuchar nada de eso, así no. Bien interesante, mi gente. Realmente está muy bonito el lugar para las personas que quieren venir a gastar el tiempo, como tú decías. Sí. Está bien interesante. Esto es en el río Boba. Sí. Así es. Bueno, mi hermano, gracias por las declaraciones. Seguimos, mi gente, con más detalles de este río que está muy interesante. Bueno, mi gente, estamos aquí ahora a seguir investigando esta historia sobre el tiburón que apareció en este río de salubre, de agua dulce y agua salada. Vamos a ver cómo pasamos por aquí hoy. Vamos a comparación. Perdón. Vamos para acá. Ahí está. Miren, estamos aquí con este caballero. El nombre suyo, ¿cómo es? Kiko. Kiko. Kiko, usted le gusta la pesca. Usted me conta ahorita que usted de vez en cuando lo hace de hobby cosa. Sí, claro, me gusta venir a pasar el rato aquí, que sea para... Uno viene y siempre agarra algo, ¿usted entiende? Sí. ¿Qué tiempo usted lleva pescando aquí? Aquí yo no tengo mucho, pero hay sectores que yo siempre voy siempre desde que tengo... ¿Cuál es el sector usted visita? Yo pertenezco a Abreu, yo no sé si tú lo oí o menta. Abreu, sí, lo he escuchado así. Tú sabes que esos son cabos por ahí, uno se... Se va de hobby por ahí a ver lo que uno encuentra. A veces uno hace una buena pega, a veces nos vamos vacíos. Más o menos, ¿cuántos libros usted ha agarrado el día que le ha ido mejor así? A Dios, pero yo he agarrado pejecitos de 14 y 10 libras. ¿Uno solo? Sí. Ay, mi madre. ¿Qué tipo de pez? Claro, a ese le llamamos otro hispalgo. Sí. Ese es en el mar. Ok. Sí, sí, claro. Y aquí, me han dicho que aquí se peca, se hace buena peca. Ok, es la primera vez que usted viene aquí a este lugar. Sí, hoy. ¿Y ha agarrado algo hoy? Ahora agarré una vainita ahí. ¿Dónde está? Vamos a verla, vamos a verla. Ah, por eso se quita. Esta viene siendo una qué? Esta viene siendo una como una filapilla. ¿Soy como una filapilla? Un bocito. Ok. ¿Dónde se llama la esperanza hoy de llevarse como más o menos como cuántas libras? Que Dios le mande. Bueno, si Dios me manda 10 o 8 libras, yo me voy conforme, hasta menos lo que él me dé. ¿Lo que Dios le dé? Sí, exacto. ¿Hay día que usted sale y no lleva nada a su casa? Nada, nada, nada. Claro, así mismo. Nada, como vinimos y nos vamos. Ay, mi madre. Aparte de esto, ¿a qué se dedica? Bueno, yo... O sea, porque esto es de joven y que lo hace, usted me contaba. Entonces, ¿qué usted hace? Yo soy albañil, yo vivo de la construcción. Ok. Qué bueno, qué bueno. Usted es de allá, de abrigo, entonces. Sí, sí, de allá. Mándame saludos a toda su gente ahí del barrio, que nos van a ver este video. Ok, que no, que... El amigo suyo del colmadone, los muchachos, usted no tiene compañeros, debe haber sufrido igual. A los muchachos que la están gozando ahí con el partido. Porque yo sé que están gozando ahora mismo. Ya. Y nada, que estamos aquí, que esto es de joven, que... Sí, sí. Y a veces tú sabes que ellos al peje... Que le dan gusto a uno. Claro, cuando usted haga ese pescado grande. No, y a veces hasta se nos van. Nos perten el anzuelo, el nal, y uno se queda emocionado. Y con el pique también. Ya. Así mismo. Ahí le está picando uno, eh. No, no. ¿Qué da qué tiempo aquí le pican más o menos? No, mira, yo tengo un ratico ya aquí. Y esa fue la primera. Y esa fue la primera, ya tú sabes. Claro, usted le ensalto de una, wey. Sí, eso es de paciencia. ¿No le gusta pescar con un chinchón rico? Es bonito y la pesca se hace más rápido, pero no es igual. La emoción está en esperanza. La emoción está aquí. ¿Tú entiendes? Que un escenario lo haya agarrado, wey. A mí me gusta más cuando están picando, donde pican mucho, rápido. No, claro, claro. Tú sabes la emoción que tú tienes de pegando y tirando para atrás. Claro, hay que estar el flow. Pero a veces uno se le va a dar deseo y dice, tú déjame irme para adelante y me pican. Cuando miran, la describa entero. Hay gente que le tiran de aquí a ropa, que ellas salgan de aquí, ¿verdad? Sí, aflecho mucho. Le tiraba eso así. Sí, pero no he visto otra de ellos, porque no salimos rápido. Y tenía no que día comprar el camarón por ahí. Y se me olvidó. ¿Ah, usted anda con aquellos que están allá? Sí, con aquellos dos. Ok, ok. Eso le preguntaba yo a ellos, que es con camarón que pescan, o sea, que pican con nylon, o sea, con perdón, con la, ¿cómo se llama? Con la lombriz. Con la lombriz. ¿Ella no le gustan picar aquí? Tú, güey, ellos pican, pero no igual como el camarón, con el camarón le dan más rápido. ¿Tú qué será? No sé, parece que le gusta el camarón, tú sabes, como el mismo marico de ellos y también puestos a huelerlo, diría yo. ¿Qué verdad? Sí. Y llega más rápido el olor. Mira, aquí hay una historia, que por eso yo vine aquí, porque yo hice una entrevista a un buzo, que él me contaba, valga la redundancia, que lo he contado un par de veces a la gente, de que salió un tiburón, porque no sé si usted se dio cuenta de que esta es la boca, o sea, este río desemboca en el mar, que está allá abajo, después del puente. Entonces, él, o sea, apareció un tiburón, la historia que él me hizo, hace unos 20 años, que subía para acá y todo el que estaba así pescando, como usted, usted sabe que en ese tiempo también el agua estaba más alta, y también lo que pescaban de aquel lado, de que ese tiburón lo llegó a atacar un par de veces, y personas que andaban en bote aquí, fueron atacados por ese tiburón. ¿Usted llegó a escuchar una historia antes de venir para acá? No, 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 como te diría, yo esa historia no la he escuchado, pero puede hacer que sea verdad, porque el agua está ligada. El mar queda allí mismo, y esa ya es parte de aguasalá, y en la boca se mete fácil, porque suegundo por ahí, en la entrada del mar. ¿Esta suena de media onda? Sí, ahí sí. Yo imagino que una persona que venga y pequea chinchorro, que yo sé que seguro viene, agarran muchos peces aquí, porque aquí pueden aparecer, puede hacer que sí, yo no lo he visto, pero ahí mismo es bobo ahí, que esa gente vive de eso, de la pesca, ya tú sabes. Viviendo. Que todo esto aquí, son sitios de ellos, que deben estar andándolo, para agarrarlo con chinchorro, entonces aquel chinchorro es mejor de atraparlo. Porque es muy difícil ir de vacío, siempre lleva. La pesca de, vamos a decir, de un día, la se tuvo en media hora en un chinchorro. Claro. A veces está más. Así mismo. Y la atarraya también, usted ha visto personas que la tiran así, eso yo no lo he visto. Sí, la atarraya yo le he visto también eso de la acera, así como estamos nosotros. De la vayera, la tiran, ¿no lo tienen que meterse? No tienen que meterse. Porque ya ahí es un aguabondas, se le va a hacer difícil para ellos. Ok, bueno, Feli, ¿no es suyo? Kiko. Kiko, Kiko, sí, Feli es el de allá. Muchas gracias, hermano, Dios lo bendiga y que tenga buena pesca. La última pregunta ya, ¿la hora mejor a pescar es en la mañana o en la tarde? La mañana y en la tarde ya, para esperar la noche. La mañana es muy difícil que uno venga, que no se lleve la comida. ¿Pican más en la mañana? Claro. O sea, el pescado amanece con hambre. Sí, y si te pica siempre te pica algo bueno, grande. Y en la noche, que ya tú sabes que el pez es grande, que anda en la noche. Ok, ya sí. Bueno, hermano, bendiciones, gracias por la oportunidad. Ok. Miren, te seguimos aquí. Vamos a seguir caminando un poco para que ustedes vean de cerca. Hay mucha vipa aquí, sí. ¿Cómo es la pesca? O sea, ¿cómo es literalmente este río que es bastante grande? Con esa historia que hay, con esa historia que hay del tiburón. Tú y yo moca aquí ahora, Brandy. Ok, Brandy, ¿te atrevería tú a meterte aquí a pescar en un bote? Yo me meto ahí. Si dejan en los comentarios, de que yo, a la segunda parte, si quiero una segunda parte, de yo meterme y me meto. Si lo dejan en los comentarios. Pero en un bote o meterte así nadando. Nadando. ¿Pruza de aquí para allá? No, tanto no, porque yo no nadaste. Es hondo. Es hondo para allá. Y me puede tragar un tiburón porque ya toda esa zona hay pescado malo porque hay más allá mismo. Claro. Hay un río que tiene un por ciento de agua salada. Esa historia, ¿tú crees que sea real? De eso del buzo, que él contaba de que... Porque mira, el joven que entrevistamos allá ahorita, él contaba de que sí. De que he escuchado esa historia. O sea, puede darse el caso porque es la boca del mar que está ahí. O sea, el río pega con el mar. Sí, eso puede ser cierto porque es que esto es grandísimo, es un río grande. Entonces, el mar está ahí mismo y puede ser cierto. Yo le he escuchado la historia. Ok, vamos a seguir por aquí, que me dicen que esto es bien misterioso por aquí. Dale para acá, Brand. Ok, mi gente, estamos aquí en este lugar que se ve que es un poco misterioso aquí. Se siente el misterio, denle para acá. Y nada, pueden aparecer muchas vispas por aquí también. Así que hay que andar con cautela. Vámonos por aquí, por esta parte. Por aquí. Hoy, Brand, no me mandó alante a mí, él se quedó. Él se quedó atrás hoy. Brand, también por aquí, supuestamente, agarra lo que es anguila. ¿Tú tienes conocimiento de eso? Sí, eso, pero no es en esta zona. ¿A la orilla de la playa? Es en la orilla, en la playa. Toda la zona de la orilla. Que agarra la anguila. Pero dicen que es la misma anguila que el río. Que el río. Ok, que la anguila va bajando del río para el mano. No es de que del mar para acá que viene. Si no son ellas. No, no, esas se dan en el mar. Pero también dicen algunos pescadores que de que de esa misma anguila. Ok, se vienen cruzando la del mar y la de agua dulce. O no sé si es que son dos tipos también de anguila. No, yo he escuchado es que ellas, cuando están grandes, vienen para el río. Ahora sí me recordé. Cuando la anguila está grande, es que viene para el río. Y cuando están pequeñas, ellas como que se entran al mar. Pero son diques muy buenas las anguilas. Yo no he probado. Pero sí son diques bastante buenas las anguilas. ¿Tú has probado anguilas? No me ha tocado. O anguilla, como él dice. No me ha tocado lo que tiene nada, pero supuestamente ese es un plato. Bien caribeño para allá afuera. Sí, las que son pequeñitas. Sí, las que agarran. Las famosas anguilas, las pequeñitas que son. ¿Tú has probado de la grande, de la anguilla? Sí, son buenas. Hay personas que no les gustan comerse, porque entienden que son culebros. Porque parecen a la culebra. No, y también es una realidad. ¿Igualita una culebra acá? Es lo mismo, porque las culebras son buenísimas. Yo no he comido. ¿No comes nada? Se metió al medio el hombre. No, pero... Espérate, ¿cómo fue tu experiencia con esa culebra que tú te comiste? Yo no he comido, pero dicen que son buenas. Hay muchas personas que se las comen. ¿Tú tienes amigos que se las han comido? A una anguila le mochan a una culebra y le quitan el cuero de lo mismo. ¿Nadie sabe diferenciar? Claro. ¿Pero tú tienes amigos que han comido culebra y te han dicho el perro? Sí. ¿Qué te dicen ellos? Que eso es bueno. También se me paga en medio. Incluso hay haitianos que comen gatos. Yo tengo amigos haitianos, como lo han dicho. Si ustedes quieren... Para yo comerme un gato, mejor me como una culebra. Ok, si ustedes quieren, déjenlo ahí en los comentarios. Y yo le hago una entrevista a un haitiano para que me explique por qué es que yo comen gato. O sea, puede ser una palabra ofensiva para muchas personas que no comemos gato, pero ellos se lo comen. Entonces sería bueno y conocer la historia, el por qué está esa cultura en Haití de que se comen a los gatos. ¿Cuál es el misterio? ¿Qué tienen los gatos? Sería bastante interesante una entrevista. Así que déjenme ahí en los comentarios. Si no la quieren mi gente. Recuerden darle me gusta a este video. Estamos en el día de hoy aquí conociendo este río que es bastante grande. Está muy interesante. Realmente la historia que tiene. Me sorprendió mucho. Realmente algo increíble de ese tiburón que andaba atacando a la persona. Pero ya eso hace más de 20 años. Supuestamente ya de ahí para acá no apareció. En la 40 de Nahua también hay otro tiburón. Que supuestamente hace varios años atrás que estaba la persona en el tiburón bolo me parece. El tiburón bolo. Está muy activo y que viene mucho contenido del lago. Así es. Vamos a estar visitando muchos lagos. Y también las personas que tengan conocimiento de un lago. Déjenlo ahí en los comentarios también. Estamos activos. El príncipe urbano. Te ayúdido. Toma. Toma. Toma.